Mis hermosos arcángeles, ¿qué hay en estos momentos para los Sagitarios? Para que en el momento que hablan la lectura les pueda aportar esa ayuda que necesitan. En estos momentos, por aquello que estén viviendo. En estos momentos, ¿qué mensaje hay para los Sagitarios? Sagitario, tenéis que abrazar más a menudo a vuestro niño interior. Os rodearéis de nuevos amigos o amistades. Sobre todo en lo sentimental se reavivará la relación. Estáis, sobre todo, os vais a rodear de niños o de infancia. Pero sobre todo os está diciendo que abracéis en estos momentos a vuestro niño interior. Bueno, no has de afrontar tú solo los retos actuales. No os tenéis que preocupar porque la ayuda está cerca. No tenéis que rodearos tampoco de pensamientos negativos. Convertida en una profecía cumplida. Bueno. Sobre todo estáis en unos momentos donde seguramente os están diciendo que os tenéis que rodear de gente que os pueda ayudar en estos momentos por algo que estéis viviendo. Sobre todo, pues, algunos retos que teníais en mente para llevarlos a cabo y que la ayuda de las personas que os van a apoyar en estos momentos está cerca. Sobre todo, tenéis unos pensamientos muy negativos a veces y eso, pues, se han convertido en una profecía cumplida. Por eso os están diciendo también que, pues, quizás que no tenéis que tener esos pensamientos tan negativos. Porque al final, como bien dice aquí, son cosas proféticas que se cumplen. No debéis de preocuparos, debéis de concentraros sobre todo en los resultados que deseáis. Tenéis que entregar a vuestros ángeles el arrepentimiento por aquello que estéis viviendo en estos momentos. La culpa o la inquietud que sintáis. Quizás por algo que en un pasado hicisteis, que creéis que no estuvo bien. Y eso, pues, en manera, pues, os siga atormentando en alguna forma. Tenéis que entregar a los ángeles sobre todo ese arrepentimiento que sentís. Y esa culpa, y esa inquietud sobre todo. No debéis de preocuparos. Y tenéis que sobre todo concentraros en aquello que deseáis llevar a cabo. Sagitario, tenéis que abrazar a vuestro niño interior. Sobre todo vais a rodear de amigos, de niños. Sobre todo de hijos, si los hay. O de infancia, porque eso os hace sentir bien. O tres recuerdos. Sobre todo, no debéis de afrontar los retos por los que estéis viviendo en estos momentos vosotros o vosotras solas. Porque aquí os están diciendo que necesitáis ayuda, sobre todo. Y sobre todo, pues, no tener pensamientos negativos, ya que eso os hace que se cumpla. Es como algo profético en lo que pensáis. Y se llega a cumplir. Sobre todo los pensamientos negativos. Y sobre todo, no os tenéis que preocupar en estos momentos. Y tenéis que entregar a los ángeles ese arrepentimiento que sintáis o esa culpa. Para poder, sobre todo, ver resultados. El resultado que deseáis en vuestras vidas. Gracias, mis hermosos arcángeles, por este video.